El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha presidido esta mañana en la delegación del gobierno en Barcelona una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad para analizar la situación en la ciudad tras el atentado terrorista de este jueves en la Rambla de Barcelona y la operación de esta madrugada en Cambrils, en Tarragona. Rajoy ha estado acompañado por la vicepresidenta del gobierno y el ministro del Interior, además del consejero de Seguridad de la Generalitat y representantes de las fuerzas de seguridad.